Chicas, les quiero enseñar mi comal. Miren, miren nada más cómo se me hizo. No sé si a ustedes también les pasa igual, pero la verdad que ya ni ganas de hacer tortilla me daban porque esto de que no calentaba tan bien y aparte se está moviendo así, pues como que no me gusta. Pues bueno, pues ahora ya estoy muy contenta porque me llegó este paquetito y adivinen lo que hay adentro. Se los voy a mostrar y van a ver por qué es que estoy muy contenta. Miren nada más. Ok. Miren qué padre. No manchen, son dos comales. No, a ver, déjeme que esto tengo que grabarlo completamente. Miren esto. Ya sé que aquí, miren qué padre. Están súper gruesos, miren. Wow, me encanta. Ya sé que te quieres hacer un pollito asado, un bistec asado o lo que quieras, vegetales. Wow, me encanta, me encanta. Vamos a comer este de acá. Voy a estar como niña con juguete nuevo para las tortillas. No lo puedo creer, miren. Wow, está súper padre. Como les digo, es súper grueso, la verdad que me encanta. Ahora sí, agárrate comal porque voy a cerrar las tortillas. Y también vienen algunas. Estas son, por si tú se las quieres poner en esta parte de aquí, le pones para que, pues, si se calienta, pues ya no te queme, ¿verdad? Entonces, wow. Estos comales sí que me encantaron. Miren algo así. Órale, miren papá, eh. Y son removibles, son removibles, así que las puedes lavar si se ensucian. O si quieres otro color, pues le pones el otro color. Miren, qué padre. Miren, vienen, no dos, vienen cuatro colores. Miren, a ver, algo más por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? No manches, miren. Una tortillera, una prensa para hacer unas tortillas. Órale. Qué padre está, está súper pesadita, o sea, como que no tan pesada, pero... Yo tengo una que casi no pesa, entonces cuando hago las tortillas me queda un lado más grueso y un lado más delgado. Miren, esta es la compañía que me las mandó, la marca es... La compañía se llama Neewer. Órale. Miren, no lo puedo creer. Aquí están mis pomaditos que me llegaron. Ay, no pensé que fueran a ser dos, de verdad. Miren qué padre. Me gustaron bien mucho. Como les digo, estas son sus lomitas para que les pongas aquí porque sí se va a calentar porque es un material súper grueso, miren. Y si les gustaron estos productos, chicas, pues solo déjenme saber, lo pueden conseguir conmigo. Esta compañía me estuvo mandando estos y la verdad que están súper bonitos, como ustedes pueden apreciar. Van a salir unas tortillas chingontísimas aquí. Y pues, les voy a dejar el link por aquí por si gustan ir a checarlos, ¿eh? Estoy súper emocionada porque miré mi comal. Me encanta este comal. Es muy grueso. ¡Wow! Y miren, les voy a enseñar el que yo tenía antes. Mi comalito. Vamos a ver. La verdad que yo ya tenía ganas de cambiarlo porque miren cómo se me puso. Entonces ya como si yo quería hacer tortillas. Miren, ya queda como levantadito de aquí. Entonces, para pasar mi tortilla para que se esponjara. Pues ya se escucha mucho ruido, entonces ya no me gustaba. Así que este ya va a ir a la basura. Y pues, a estrenar un nuevo comal. Y aquí para los viste. Ese sí, el pollo. ¡Oh my goodness! Y pues unas tortillitas hechas a mano, ¿verdad?